Eran entre las 2 y las 3 de la madrugada y estaba haciendo una entrega. Trabajaba en un restaurante italiano que abría las 24 horas, así que hacíamos entregas de pastas, sopas y pizzas con regularidad. No teníamos conductores de entrega designados, sino que organizábamos las entregas cuando se recibía un pedido. En esta ocasión, era un pedido pequeño para una sola comida y estaba a unos 15 minutos del restaurante. Supongo que 15 minutos pueden considerarse un tiempo largo para entregas en otros lugares, pero nuestro dueño era avaro y nos hacía aceptar pedidos de hasta 30 minutos de distancia. Estaba escuchando música y relajándome mientras conducía por una larga carretera recta, cuando vi una figura en medio de mi carril. Reduje la velocidad y a medida que me acercaba, la persona comenzó a agitar los brazos y correr hacia mi coche. Estaba en una carretera de un solo carril y había autos en el carril de tráfico contrario, así que tuve que detenerme y esperar a que pasaran antes de poder avanzar. El hombre corrió hacia mi coche y comenzó a golpear mi ventana, gritando que se había quedado sin gasolina y necesitaba ayuda. Su forma agresiva de pedir ayuda era extraña. Tan pronto como los otros autos pasaron, giré un poco a la derecha para evitar atropellar los pies del hombre y aceleré para alejarme. El hombre pareció intentar perseguir mi coche por la carretera, por lo que pensé que tal vez estuviera ebrio. Pero 20 segundos más adelante, vi un camión azul estacionado en el arsén. Me pareció que el hombre no estaba mintiendo, pero la forma en que pidió ayuda fue desconcertante. Después de un par de minutos, dejé de pensar en ello y me relajé durante el resto del trayecto. Llegué a la casa del cliente, entregué la comida y luego regresé a mi coche. Mientras caminaba por la entrada del cliente, vi un coche estacionado más adelante en la calle con las luces encendidas. Tuve un mal presentimiento. Era el mismo camión azul que había visto antes. No estaba allí cuando pasé por esa calle anteriormente, así que había llegado recientemente. Regresé a mi coche, lo encendí y puse marcha atrás para salir de la entrada, ya que no podía quedarme demasiado tiempo en la entrada del cliente sin que pareciera extraño. Cuando salía de la entrada, vi el camión estacionado en la calle y un hombre estaba mirándome fijamente desde el asiento del conductor. Pisé el acelerador con fuerza para alejarme lo más rápido posible, pero en el espejo retrovisor vi que el camión hacía un giro en U y se dirigía hacia mí. El tipo estaba completamente desquiciado y recordé lo extraño de su comportamiento cuando me detuvo en medio de la carretera. ¿Qué estaba tratando de hacer? Era una idea aterradora. Alcanzando mi bolsillo, saqué mi teléfono y llamé al 911 mientras el camión se acercaba rápidamente. Le informé al operador que estaba siendo perseguido por un hombre alocado en un camión azul y le proporcioné la ubicación y dirección en la que iba. Me dijeron que un oficial de patrulla estaba a solo dos minutos de mi ubicación y me aconsejaron que permaneciera tranquilo y continuara conduciendo hasta que lo viera. Seguí sus instrucciones, pero solo unos segundos después, el camión aceleró y pasó a mi lado, ingresando al carril de tráfico contrario para bloquear mi camino. Frené bruscamente a punto de chocar con el lateral del camión. Mi corazón latía con fuerza y estaba en estado de shock. Luego oí abrirse la puerta de su coche y los pasos corriendo alrededor del camión y hacia mi coche. Estaba temblando mientras trataba de poner marcha atrás. El hombre corrió hacia mi ventana y comenzó a golpearla nuevamente, gritando y gritando. Retrocedí y después de un momento, el hombre regresó a su camión. Fue entonces cuando vi luces rojas y azules parpadeando en la distancia. El camión hizo otro giro en U y volvió a la carretera. Más tarde me informaron que finalmente atraparon al hombre. Lo que hace que esta historia sea aún más aterradora es que además de las drogas y el alcohol, encontraron cuerdas y esposas en el asiento trasero de su camión. Esto sucedió hace un par de años. Soy una joven que acaba de cumplir 16 años y había obtenido mi licencia de conducir. Aunque no tenía mi propio auto, podía tomar prestado el automóvil de mis padres cuando no lo necesitaban. La gasolina era bastante económica en ese momento y me encantaba conducir, ya que era algo nuevo para mí. Los fines de semana solía disfrutar de conducir por la ciudad, comprar comida tarde en la noche y simplemente dar vueltas mientras escuchaba música. Sentía que era una forma de estar sola, lo cual no es muy común cuando vives con tus padres. Un fin de semana, creo que era un sábado, saqué el auto de mis padres. Pasé por un local de comida rápida abierto las 24 horas para comprar un refresco y algo para comer. Comencé a conducir por la ciudad. No tenía una ruta planeada, simplemente manejaba por donde me sentía atraída, evitando las zonas con mucho tráfico. Había muchas carreteras secundarias en mi ciudad que conectaban los barrios, pero rara vez se utilizaban porque las carreteras principales eran más rápidas. Tomé una de estas carreteras secundarias que conducía a un vecindario muy bonito con casas costosas. Sin embargo, no había avanzado mucho cuando las luces del auto detrás de mí comenzaron a parpadear en mis espejos y vi un automóvil que se acercaba. Me estaban haciendo señas con las luces, pero no había otros autos, por lo que debían estar tratando de comunicarse conmigo. Esto continuó durante un minuto completo hasta que comenzaron a acelerar y se acercaron más a la parte trasera de mi auto. Estaban encendiendo y apagando sus luces. Aún era relativamente nueva en la conducción y no sabía cómo lidiar con la situación ni qué hacer. Seguí conduciendo con la esperanza de llegar al vecindario y tal vez detenerme en un área más visible, pero mi plan se vio interrumpido. El automóvil detrás de mí se alejó un poco y luego escuché el motor acelerando antes de que chocara contra la parte trasera de mi auto. Mi auto se sacudió hacia adelante y aunque me quedé atónita por un segundo, parecía que el choque no había causado daños graves. Estacioné el auto al costado de la carretera y lo puse en punto muerto. El otro automóvil también se detuvo, estacionándose muy cerca de mi parachoques trasero. Vuelto hacia mí, comenzaron a parpadear sus luces nuevamente. Me encontraba en una situación incómoda sin saber qué hacer. Después de un breve momento de incertidumbre, abrí la puerta de mi auto y salí. La ventanilla del otro automóvil estaba tintada y no podía ver quién estaba adentro. Caminé hacia la parte trasera de mi auto para evaluar los daños, pero como el otro automóvil estaba tan cerca, no podía ver bien. En ese momento, escuché que se abría la puerta del otro auto. Miré hacia el automóvil y vi a un hombre salir y dirigirse hacia mí. Estaba sonriendo con amabilidad y me saludó con un gesto de mano. Me sorprendió, ya que esperaba encontrarme con alguien enojado que me regañara por cortarlo anteriormente o algo así. Lo siento por tu auto. Debo no haber estado prestando atención, dijo con amabilidad. No me sentí muy cómoda con la situación, pero quería obtener su información de seguro para manejar el asunto adecuadamente. Le pedí su información de seguro. Está bien, déjame darte mi información. Está en mi auto. Respondió señalando la puerta del pasajero y dando a entender que debía acompañarlo. Me sentí muy incómoda con la idea de entrar en su automóvil y sentí que algo no estaba bien. Incluso si su automóvil había chocado con el mío, no parecía haber daños graves y ofrecerme un paseo era inapropiado en esta situación. Dudé por un momento y finalmente le dije que simplemente volvería a casa, ya que los daños no parecían ser un problema importante. Mi auto podía seguir funcionando. En lugar de insistir, accedió a mi respuesta y me permitió irme. Cuando regresé a mi auto, arranqué el motor y lo puse en marcha atrás. Escuché que se abría la puerta de su automóvil, pero logré cerrar la puerta de mi automóvil y bloquearla antes de que pudiera alcanzarme. Se acercó a mi ventana y me miró durante unos segundos antes de regresar corriendo a su auto. Aceleré y me alejé lo más rápido que pude. Vi en mis espejos que hacía una maniobra de tres puntos y salía en la dirección opuesta. Cuando llegué a casa, le conté a mi padre lo que había sucedido. Me dijo que nunca debería haberme detenido. Llamó a la policía, pero el hombre nunca fue identificado. Nunca sabré qué estaba planeando hacer o hacia dónde me llevaría. Simplemente temo que alguien más no hubiera tenido la misma suerte que yo. Estaba visitando a mi familia durante las vacaciones y emprendí un corto viaje por carretera hacia la casa de mis padres. Estuve allí un poco más de una semana y luego me fui para regresar a casa un martes, alrededor de las 3 de la tarde. La primera hora consistió en conducir por la ciudad y luego otra hora atravesando los suburbios antes de llegar a una larga y estrecha autopista. A las 10 de la noche, la carretera estaba completamente vacía y yo estaba comenzando a sentir cansancio. Mis ojos se cerraban. Apagué la música ya que solo me estaba dando más sueño. Mientras intentaba mantenerme despierto, vi una pequeña luz brillar en la carretera por delante. Era el reflejo de mis faros que brillaban en un automóvil estacionado al lado de la carretera. Disminuí la velocidad para pasar junto a él. Parecía abandonado, pero estaba oscuro y las ventanas estaban tintadas. Quedar varado aquí sería horrible, ya que la ciudad más cercana estaba a una hora de distancia. Mantuve los ojos abiertos en caso de que alguien estuviera caminando por el lado de la carretera. Sin embargo, unos minutos más tarde, vi otra luz en el espejo, pero era deslumbrantemente brillante. Era tan intenso que no podía ver el automóvil en absoluto, solo las luces. Ese automóvil debía estar bastante cerca, así que comencé a reducir la velocidad para permitir que me adelantara, pero luego vi algo más adelante. Había un automóvil estacionado en medio de la carretera, bloqueando toda la vía. Además, las luces estaban apagadas, por lo que no lo vi hasta que estuve cerca. Me detuve de inmediato, pero la luz en los espejos retrovisores seguía siendo intensa y brillante. Pude escuchar que se acercaban por detrás. Comencé a maniobrar mi automóvil para dar la vuelta, pero cuando miré por el espejo, vi otro automóvil detrás de mí que se había estacionado diagonalmente en la carretera, bloqueando mi camino de regreso. Fue en ese momento que todo cobró sentido. Escuché puertas de automóviles abriéndose y cerrándose, y vi al menos tres personas corriendo hacia mí. Entré en pánico, y conduje fuera de la carretera y hacia los árboles, tratando de maniobrar para llegar al otro lado de la carretera y alrededor de los autos. Estaba completamente centrado en evitar golpear un árbol, o quedar atrapado y no me di cuenta de si me perseguían o no. Mientras hacía mi camino alrededor, aproximadamente 10 segundos después de que había abandonado la carretera, se escuchó un disparo que impactó en algún lugar delantera de mi automóvil. Estaba temblando y en pánico, y accidentalmente rocé el costado de un árbol mientras volvía a la carretera. Otro disparo se escuchó, esta vez alcanzando la parte trasera de mi automóvil mientras volvía a la carretera y huía. Después de conducir a una distancia considerable del lugar, intenté llamar a la policía, pero mi teléfono no tenía servicio en absoluto. Iba a gran velocidad, sabiendo que no había seguridad cerca. Después de unos 10 minutos de conducción, finalmente logré obtener suficiente recepción para llamar a la policía. Afortunadamente, los atacantes no parecieron perseguirme más allá de la escena, aunque nunca los encontraron. Hasta donde sé, espero que solo estuvieran planeando robar a las personas, pero la forma en que estaban dispuestos a bloquear la carretera en medio de la nada y usar armas de fuego, me hace pensar que estaban planeando algo mucho peor. Gracias por ver el video.